Buenas amigos, ¿qué tal? Fijaos lo que tengo hoy por aquí, el Shure SM7B. El Shure SM7B es un micrófono cardioide dinámico. Este micrófono ofrece una reproducción de audio suave y cálida en aplicaciones de captación cercana tanto vocales como de estudio. Este increíble micrófono dispone de una amplia respuesta en frecuencia, suspensión controlada de graves, realce de presencia de frecuencias medias y aislamiento antigolpes interno por suspensión de aire. ¡Ahí es nada! Ha sido y es utilizado en emisoras de radio y locuciones de televisión. También ha sido usado ampliamente para las voces en la grabación de muchos discos, como es el caso del Thriller de Michael Jackson, el disco más vendido de la historia. Creo que no necesita presentación, es un micrófono absolutamente increíble y me complace mucho amigos presentároslo como el nuevo micrófono para el canal. Continuamos comprometidos con la diversión, la información y la calidad y esto es una prueba de ello. Y como veis tengo también por aquí la Focus Rear, la Scarlett 4 y 4 de tercera generación, la interfaz necesaria para conectarlo en este ordenador. Vale, viene de camino también un CloudLifter, de momento no lo tengo por aquí, que le va a dar 25 decibelios extra de ganancia libre de ruidos para no tener que subirla tanto en la Focus Rear. También tengo por aquí un cable XLR que me han prestado hasta que me lleguen los nuevos que he pedido. Vale, tengo un montón de ganas de abrirlo, echarle el OneTiber, ¿qué tal es? Y estoy seguro de que vosotros también. ¿Lo abrimos? ¡Claro que sí! ¡Dentro vídeo! Vale, pues esta es la caja en la que viene el SM7B, como veis es muy elegante, mola un montón. Aquí trae unas pegatinas plateadas. Shure, micrófono legendario para voces, cosas que vienen incluidas y demás. Vale, y se abre así tipo caja de cerillas. Aquí hay nuevo logotipo de Shure. Vamos a abrirla. A ver, a ver, vale. Bien, lo primero que vemos arriba es papeleo de tema de garantía, precauciones de seguridad, guía de usuario, que la verdad se agradece que venga con diagramas y en español. Otro papelillo y una pegatina muy guapa. Bien, echemos un vistazo al resto. Bueno, y aquí trae el filtro antiviento. Vaya pasada de filtro, amigos. Increíble. Y aquí trae también un tornillo y unas pegatinas de velcro 3M. Y a ver qué hay aquí. Fijaros, otro velcro muy guapo por aquí. La chapita para tapar las conexiones. Y el legendario, estupendo y fabuloso. ¡Guau! ¡Cómo pesa! Fuera plástico SM7B. Fijaos qué pasada. Esto desprende, amigos, calidad por todos lados. A ver lo que pesa. Pesa bastante. ¡Guau! Casi un kilo. 835 gramos. ¡Increíble! Bien, y vamos ahora con el unboxing de la Focus Lead, la Scarlett 4 y 4. Abrimos. A ver, a ver. ¡Guau! ¡Es grande! Bien, amigos, a ver. Vale, fijaos. Esta es la 4i4. Vale, podría servirnos también la 2i2 o la solo. Pero bueno, esta obviamente es un poquito mejor y tiene algunas cosas extra. Trae también algo de papeleo y el cable USB tipo C y USB que iría conectado aquí y al ordenador. Vale, ya hemos hecho el unboxing. Tenemos todo lo necesario. Vamos a ver cómo conectarlo. ¡Vamos allá! Vale, fijaros, yo tengo este brazo de Routel PSA1. Ahora no lo tengo aquí, pero en unos días le pondré este tornillo que, como veis, me falta. Bueno, vamos a enroscar el micrófono. Montamos este tornillo que trae. Fretamos bien. Y para adentro vamos a enroscarlo. Vale, ha hecho tope. Me faltaría poner esa rosca. Conectamos el cable. Este es provisional azul. Me viene de camino uno en negro. Lo voy a colocar a lo largo del brazo. Y vamos a poner el velcro. Queda un poco mal en azul. Ya digo que es provisional. Bueno, estaría un poco el resultado. Vale, tengo que cambiar el cable, como digo, por uno negro. Pero, como veis, he pasado el cable a lo largo del brazo. Este brazo se sostiene muy bien. Vale, tenía pensado poner la Focus Reet en otro sitio, pero tiene un cable bastante corto. Enchufamos el XLR aquí. Ya lo tenemos. Vale, la Scarlett, la Focus Reet, no lleva alimentación. Simplemente conectamos el USB tipo C aquí. Algo ha pitado por ahí. Bueno, amigos, estamos ya por aquí con el micrófono, el Shure SM7B. ¿Qué tal se escucha? Yo sé que se escucha muy bien. Ya lo tengo configurado y se ve que tiene mucho cuerpo y una calidad increíble. Vale, fijaros, en cuanto conectéis el micrófono a la Scarlett, a la Focus Reet y la Focus Reet al ordenador, lo va a reconocer y os va a salir aquí. A mí no me sale, vale, porque yo ya lo he hecho. Os va a salir aquí el logotipo de Scarlett. Vale, le dais doble clic y se os van a abrir dos opciones. Una de ellas es un link que os va a redirigir a otra página y la otra es de más información. Si clicáis, la primera de ellas os va a redirigir, como digo, a esta página. Os dejaré en la de abajo en la descripción por si tuvierais algún tipo de problema. Y lo que tenéis que hacer es darle aquí en Vamos a Empezar. Vale, se os va a abrir esta página con distintas opciones. Lo de crear una cuenta, el software esencial. Y este software lo tenéis que instalar sí o sí obligatoriamente. Este otro software opcional que es de creación musical también y estos tutoriales. Bien, si solo queréis el software esencial, os vais aquí abajo de todo y dice Solo dadme mi software esencial. Le dais ahí y se nos va a abrir esta otra página. Ahora sí que sí, le damos aquí en el cuadradito verde y va a comenzar la descarga. Bien, y una vez que lo tengáis descargado, lo instaláis y os va a salir esto. El programa es necesario, vale, para funcionar con el micro. Así que instaladlo. Bien, una vez que lo he instalado he tenido varios problemas. El primero, ya sabéis, dejé de percibir ningún tipo de sonido por los auriculares. Esto pude solucionarlo de la siguiente manera. Ahora nos vamos aquí abajo, donde sale este micrófono, damos clic derecho, abrir configuración de sonido. Si os fijáis, aquí en entrada tengo esto que dice análogo 1 más 2 Focus Read. Pues bien, en el dispositivo de salida tenía lo mismo. He tenido que cambiarlo y he puesto los audífonos de auriculares con micrófono. En mi caso, que son estos, los Astro A40. Vale, en ese momento he recuperado el sonido. Me he ido a OBS para probar a ver qué tal grababa el micrófono. He tenido que configurarlo de nuevo. Es muy fácil. Le dais aquí en el más, captura de entrada de audio. Ahí pones un nombre y al darle a aceptar, buscáis aquí y aquí lo tenemos. Análogo 1 más 2 Focus Read USB Audio. Vale, yo ya lo tengo por aquí. Como veis, Shure SM7B. Pues bien, he hecho mi primera grabación. Y al irlo a escuchar, me encontré con que tenía sonido solo por un auricular, como si estuviera grabando en mono, no en estéreo. Vale, por lo visto le pasa a bastante gente. Me he roto bastante la cabeza, pero os voy a explicar cómo solucionarlo. Lo mismo, os venís aquí, donde os he dicho antes, al lado de la hora, abrir configuración de sonido. Ahora le damos aquí, donde dice panel de control de sonido. Se abre esta ventana y vamos aquí, donde dice grabar. Entramos en Focus Read, dando doble clic izquierdo aquí. Vale, y nos vamos a opciones avanzadas. Vale, una vez aquí abierto este desplegable y he visto que tenía puesto el canal 2 de calidad de estudio. He estado probando el canal 4, el canal 6 y al final en el canal 1 ya me graba el estéreo. Así que poned el canal 1, vale, en calidad de estudio. Vale, y ahí os va a quedar genial. Se os va a escuchar en estéreo, en OBS sin ningún problema, con una calidad brutal. Ya después os podéis venir aquí a los niveles y toquetear un poco, bajar o subir los niveles y jugar con la ganancia también. Yo de momento lo voy a dejar así, he jugado tan solo con la ganancia, porque como digo, se viene el club lifter de camino. Que hay que colocarlo antes de la Focus Read, te da 25 decibelos extra de ganancia. Y es al mismo tiempo como un filtro y le quita bastante ruido al resultado final. De todas formas, ya me parece que se escucha muy muy bien. Hacedme llegar vuestros comentarios que los estaré leyendo. ¿Qué os parece este sonido? Yo creo que tiene mucho cuerpo y es muy especial. Bueno amigos, pues me parece que he hecho un cambio brutalísimo en el canal, simplemente cambiando el micrófono de esta forma. Creo que es lo que nos hacía falta ya. Ya sabéis que he ido cambiando unas cosas, otras he ido poniendo poco a poco todo. El PC lo tengo ahora bastante bien. Tenemos placas de foam, buena iluminación y me quedaba una tarea pendiente que era cambiar el micro. El Rode NT-USB se escuchaba muy bien, pero este es un pico extra. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y lo hayáis pasado muy bien. Si ha sido así, no dudéis en darle like y suscribiros. Activad también la campanilla porque se vienen vídeos buenísimos al canal que estoy seguro no os queréis perder. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, yo ya me despido. Y nada amigos, nos vemos como digo en siguientes vídeos. Que estéis muy bien. ¡Hasta luego! ¡Chau!